¡Ey! ¡Tú! No te derrumbes por pobreza Ni te agrandes por riqueza ¡Solterito estoy! ¡Solterito estoy! ¡Marquis Producciones! ¡Presenta! ¡A la voz juvenil! ¡Carol Puma! ¡Tú ya la conoces! ¡Solterito estoy! ¡Gracias pataquiza! ¡Tonto está! ¡No somos paláticos! ¡Dios me aguenta acusar! ¡Soltera casi espata quizá! ¡Tú sosar! ¡No somos paláticos! ¡Dios me aguenta acusar! ¡Yo soy solterita! ¡Yo no tengo dueño! ¡Me cago a mí pa igual! ¡Yo no tengo trato! ¡Yo soy solterita! ¡Yo no tengo dueño! ¡A mí cago a mí pa igual! ¡Yo no tengo trato! ¡Claro! ¡Claro! ¡Muy cago a mí! ¡Claro mío! ¡En esta vida! ¡Van a ser solterita! ¡Que estar traicionada! ¡Viday! ¡Solterita somos! Tu sueringuna, taquereguna, tu sueringuna Tu suita molante, guaguita Uray, mayunta, no pas por ese ane Rosas ticasta, paya, cusac, nispa Uray, mayunta, no pas por ese ane Taneas ticasta, paya, cusac, nispa Amor, neguita, taría, cusac, nispa Azucona, naisa, guagas, pon ese ane Amor, neguita, taría, cusac, nispa Azucona, naisa, guagas, pon ese ane Siempre con el corazón Winston y la saca Señora Evelyn Champi Muyo, muyo, rispa Oye, Claudia Ramírez La manos arriba, cintura solita La manos arriba Cintura solita Soltera, gracias, pata, quizá Tu suza No somos palatico, Dios me aguenta, cusac Soltera, gracias, pata, quizá Tu suza No somos palatico, Dios me aguenta, cusac Yo soy solteriza, yo no tengo dueño Me calmo a mí pa igual, yo no tengo trato Yo soy solteriza, yo no tengo dueño Me calmo a mí pa igual, yo no tengo trato Toma la bollera Toma la cintura Toma la cadera Siempre, siempre Con estudios Mario Andrade Mario Andrade Hacia arriba, arribita Hacia abajo, abajito Hacia arriba, arribita Karol Puma Karol Puma Karol Puma